¿Qué tal amigos? Les saluda Juancito Flow. Pues aquí esta tarde va a haber un concurso. Va a participar La Loba David con Claudia. Van a bailar en esta orquesta. Dentro de unos minutos ellos van a comenzar el baile. Aquí esa competencia entre La Loba y Claudia. Como ya pueden ver allá se encuentran ellos. La Loba David. La Loba David. La Loba David. La Loba David.